Hola, bienvenidos a un nuevo video Si eres nuevo, por aquí me presento yo, soy Brenda Y bueno, como ya viste en el título del video Volví a comprar envazares de Instagram Esto fue porque tuve una buena experiencia comprando Hace tiempo envazares de Instagram Entonces, me agradó la idea de seguir comprando Pero creí que no iba a tener como tantos bazares De donde elegir para hacer una segunda parte Y de repente ya había comprado en varios Entonces se me ocurrió que, pues si ya tenía el material Quería compartirlo con ustedes Para que vean que cosas fueron las que encontré en bazares de Instagram Y bueno, realmente compré en tres bazares Bueno, uno de estos bazares yo ya había comprado en el video pasado Y bueno, me agradaron muchas de las cosas que seguían vendiendo Entonces, por eso quise volver a comprar en ese bazar Los otros dos, si son nuevos, no salen en el video pasado Y bueno, yo les voy a estar compartiendo cómo se llaman estos bazares Para que ustedes vean las cosas que tienen y si les agrada algo Puedan comprarlo Ninguno de estos bazares me mandó ropa ni nada Entonces, lo que sea que yo les vaya a decir Es realmente por qué lo pienso Y no por qué me hayan mandado algo Para nada, para nada, ¿ok? Así que vamos a empezar con el primer paquete que me llegó Que fueron estas tres prendas En este bazar realmente las cosas me salieron muy baratas Esta es una playera que me salió en $30 pesos Vean ese diseño Tiene como una calaverita Y abajo está como una persona No les sé explicar muy bien cómo está Pero me encanta el diseño Yo no tenía una así, pero tenía ganas de una que tuviera como una calavera Y bueno, esta es sin mangas y siento que está bonita También me compré este que es como un mayoncito Pero tiene como un poco de resorte aquí abajo No sé, este también me salió en $30 pesos Y me gusta mucho porque tiene bolsas De hecho, este ya casi me lo ganaban Simplemente que creo que la persona que le iba a comprar No sé por qué, a lo mejor no depositó o no le agradó No sé Pero el punto es que este no iba a ser mío Pero por alguna razón lo alcancé yo Y por último me compré esta playerita Vean, esta me gusta mucho porque tiene aquí como Un poco de cuello de tortuga No tiene mangas Y tiene como unas franjitas en color gris Pero brilla No sé si se alcanza a ver en la cámara Creo que no se alcanza a ver mucho en la cámara Pero como que brilla Y siento que eso le da como un toque diferente Realmente esta me gusta mucho Y queda un poco cortita Entonces se ve súper súper bonita esta Además que siento que para esta temporada Está bonita porque no es como muy fresca Ni tampoco como de mucho frío Entonces siento que está súper bien Por cierto, estas prendas no es como que las haya comprado Como que hace dos semanas Algunas las compré hace dos, tres meses Pero como tienen sistema de apartado Te van acumulando la ropa Y ya cuando tienes varias prendas te lo mandan Para que no pagues varios envíos Entonces ellos te van guardando la ropa Y ya cuando tú quieras te la mandan O en algunos tienen como cierto tiempo Y si no juntas te lo mandan En este bazar me cobraron el envío Luego luego se apague esto Y también el envío Del envío fueron 60 pesos Y bueno, esas tres prendas Por cierto, ese bazar que les enseñé Se llama Cats.Bazar Después me llegaron el mismo día dos paquetes Y les voy a enseñar el primero Que es el que tiene menos cosas Que son estas tres cosas Este otro bazar se llama Year Magic Bazar todo junto Igual se los voy a dejar aquí Para que no haya pierde Y bueno, me llegó esta playerita Que está súper bonita Me gusta porque esta es una Que obviamente voy a usar mucho Ahora que haga frío Noviembre y diciembre Siento que esta la voy a usar muchísimo Porque me encanta el diseño Tengo por acá esta sudadera en tono vino Siento que está súper bonito el color Pero esta ya me la vendí Y no me agrada tanto De aquí de los brazos Y del cuello y de esta parte Siento que se ve bien Pero de la parte de abajo Lo que sería la cintura y cadera Siento que no me agrada tanto Me queda como muy floja Entonces ahí tengo como ese pequeño dilema No sé si le vaya a hacer algo Si la vaya a agarrar de aquí a los lados Para que me quede más justo Realmente no sé O si la voy a terminar usando de esa forma Esta me costó 60 pesos Y siento que está súper bien Porque está súper, súper cuidada No sé, se nota que casi ni la usaron Entonces eso me agrada bastante Y tengo esta última Que es una sudadera Nike Vean, me gusta mucho Porque es de esas como sudaderas Que puedes usar cuando no hace tanto frío Entonces eso me agrada bastante Yo casi cosas en tonos verdes no tengo Entonces eso me gustó Porque igual no tengo Esta también está súper, súper cuidada Y no sé, me agrada bastante Esta tuvo un precio de 80 pesos Y el envío me salió también en 60 pesos Por esas tres prendas Y bueno, en este bazar también me guardaron las prendas Por un tiempo Pero ya después vi Que no había más cosas que me quedaran Entonces ya les dije No pues, porfa Ya mándame mis prendas ¡Suscríbete al canal! Y por último Tenemos otro bazar acá Con varias cosas Pero un poquito más Entonces no las puedo agarrar todas Este último bazar Cambió su nombre Yo lo conocí como mi armario Pero hace poquito Cambiaron el nombre Entonces creo que se llama Boom Bazar O algo así No importa Aquí les voy a dejar el nombre Porque necesito buscarlo En mi celular Entonces Aquí les voy a dejar el nombre De cómo está este bazar Este bazar Ya había comprado En el video pasado Nada más que ahorita Compré más cosas Lo primero que compré Fue esta faldita de colores Vean Está súper bonita No sé explicarles Como de qué tela es Es una como Un poco extraña Pero me gusta Porque se ve nueva O sea No se ve que la hayan usado Yo creo que está Prácticamente nueva Pero me encantan los colores Esta me salió En 30 pesos No sé Esta no me la he medido Pero siento que se va a ver bonita Yo la imagino Así como que con tenis No sé Siento que esta Me gusta mucho Me gustan muchísimo Los colores También me compré Esta bolsita Vean Esta chiquita Y me gusta mucho Esta me costó 50 pesos Y esta chiquita Siento que está bien Para cuando solamente Quiero llevar mi celular Mis llaves Y un poco de dinero Entonces esta Está perfecta También me compré Otra faldita Vean Esta faldita Rosita Siento que está bonita Me agrada Porque esta igual La pienso usar Como que con una blusita Y con tenis Así como Muy casual Esta me costó 20 pesos Me compré Otra falda Que es mi favorita No sé De hecho Si me voy a quedar Porque no me la he medido Pero me encanta Vean Esta faldita Es de lentijuela Siento que está súper bonita Y yo la vi así Y dije Esto no me va a quedar Es demasiado pequeño Pero Estira bastante Entonces Claramente Esto me va a quedar Entonces Me encanta En serio Esta falda Me encanta Porque vean Estira Y como que No se ve Realmente Lo que hay abajo Que como que No se pierde La lentijuela Y además Está como que Muy bien cuidada O sea No hay ningún espacio Donde le haga falta Lentijuela O esté rota Entonces eso Me encanta Ahora En ese mismo bazar Pero fue un mes después Compré Este short Vean Está súper bonito Es de tiro alto Trae aquí como su cordoncito Tiene bolsitas Pero Tengo un problema Es extra chica Entonces no sé Si esto me vaya a quedar Siento que no Porque igual No estira mucho Yo creí que era chico Mediano Entonces yo creo que Esto no me va a quedar Pero se ve súper Súper bonito Este me costó 75 pesos Este lo agarré En una oferta Porque creo que Costaba 90 Entonces ya después Estaba en 75 pesos Y dije Esto tiene que ser mío También me compré Este crop top Vean Este chiquito Negro bonito Y de hecho Todavía tenía la etiqueta Pero pues Se lavó Entonces la etiqueta Pues ya valió Pero aquí Le quedaron estos Porque No se los quité Por alguna razón Pero Bueno Vean Este crop top Negro chiquito Básico Súper bonito Este me costó 60 pesos Y no sé En verdad Me gusta mucho Igual No sé Si me quede No sé Cómo se me vea Pero así como lo veo Me gusta mucho Y la última compra De ese bazar Fue esta bolsa Este bazar Luego saca Bolsas bonitas De hecho Compré Una de mis Bolsas favoritas Ahí Porque es grande Es rosita Brilla Brilla No sé Es muy linda Esa la pueden ver En mi video pasado Es una bolsa Michael Kors Entonces siento que No sé O sea Me gustó muchísimo Esa bolsa Y cuando vi Esta Me agradó Porque Es básica Es un tamaño Considerable O sea No es ni grande Ni pequeño Se caben Bastante cosas Tú puedes echarle Tu cartera Tu celular Un suéter No sé Lo que sea Y no es como que Estorbosa Y por dentro Escrita ya Ya tiene varias cosas Pero por dentro Está súper cuidada Y vean Trae aquí Su cordoncito Y viene así Como que todo cubierto Todo venía así Esta parte del candadito Todo venía cubierto Entonces venía Súper protegido Y eso me agrada Esta tuvo un precio De 200 pesos Pero siento Que vale la pena Porque está súper cuidada No hay Ninguna parte Donde esté desgastada Ni desplitada Entonces yo siento Que prácticamente Está nueva Entonces me agradó Bastante Este lugar Realmente Este último lugar Es donde más He comprado cosas De hecho Una vez olvidé Hacerle el depósito De alguna de las prendas Porque les digo Que no las compré Como todas Así un montón A lo mejor En una actualización Compraba una cosa En la siguiente Ninguna Y en la que sí Era compraba dos cosas No sé Así se fue Fueron varios meses Yo creo que ahí Fueron como tres meses Que ella tuvo mi ropa Hasta que le dije Oye ya Porfa me la puedes Mandar Y me lo mando Aquí en esta tienda Me salió El envío En 70 pesos Pero yo creo que Prácticamente fue Porque como compré Bastantes cosas Pues para que Cupiera esto Y toda la ropa Necesitaba una caja grande Para enviar Entonces Por el peso Y todo eso Fue un poco más Pero siento Pero siento que Estuvo bien Un poco más Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Por un poco Y bueno prácticamente esto es todo por el video de hoy Tú cuéntame qué te parecieron mis compras de bazares en Instagram La verdad es que a mí me gustaron Yo soy de la idea que no necesitas de gastar mucho dinero para comprarte cosas Entonces siento que ahorita esta ropa pues estuvo barata Me gustó y si yo volvería a comprar en bazares en Instagram, sí Pero no sé cuándo, no sé si tenga una tercera parte sinceramente de esto Pero pues ya aquí les dejo una segunda parte Y si quieren comprar en lugares donde saben que su ropa les va a llegar Y esté en buenas condiciones y todo llega perfecto Pues ya aquí tienen tres lugares donde podrían hacerlo Y pues nada prácticamente esto es todo por el video de hoy Espero que este video les haya gustado Yo me despido, no sin antes decirles que los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!